¿Qué onda queridos amigas del canal de YouTube, perdón, del Punto Ciego? Mi nombre es Josué Espinosa. En esta ocasión les traigo un pequeño tutorial. La verdad no sé cuánto vaya a durar, pero este tutorial es sobre cómo usar el programa de speech. Lo siento si la pronunciación, o sea, no se pronuncia así. Pero bueno, mis queridos amigos, antes de agradecerles a todos los integrantes de este bonito canal de Punto Ciego, realmente es mi primera vez el hacer aquí tutoriales. Pues, bueno. ¿Qué es The Speech? El The Speech es un convertidor de texto a audio. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros en este programa podemos escribir lo que queramos y lo que escribamos lo podemos convertir a MP3 u otros formatos. Este programa usa voces TAPI 5, o voces TTS, como por ejemplo las de Loquendo, lo que sería Juan, Jorge y más. También se usa o funciona con voces Ybona, o las voces naturales de Ashure, como la de Dahlia, y así. Lo siento si se escucha un poquito el sonido de fondo. Acá mi que se está cortando el césped, pero bueno. También en este tutorial les voy a enseñar sobre cómo ponerle sonidos a cualquier texto que le estemos haciendo. Al abrir el programa nos va a decir que configuremos el reconocimiento de texto a voz. O algo así. Ahí simplemente le vamos a dar en escape porque nunca le entendía a esa opción. Sé que el reconocible solo está para inglés. Es decir, nosotros le dictamos al programa a través de la voz, pero tendría que ser en inglés. A ver, también otra cosa que olvidaba ahorita mencionarles es el hecho de que, por ejemplo, cuando nosotros estemos haciendo algún texto, algún diálogo, por ejemplo una historia, las voces, por ejemplo, si nosotros ponemos un sonido, o primero una voz que hable y luego un sonido, no se van a escuchar juntos. Se van a escuchar primero, por ejemplo, o el sonido o la voz. Eso depende de qué pongamos primero. No es que, por ejemplo, va a sonar el sonido, el ambiente o el sonido más la voz. Realmente en este programa no hay cómo. A menos que se edite el audio que convirtamos o algo así. Se les estará dejando en la descripción un link para que ustedes puedan descargar un pack de sonidos, efectos. Sonidos, más de 543, entre puertas, autos, son sonidos cortos. Eso sí, en The Speech les recomiendo que cuando hagan cualquier tipo de texto o historia pongan sonidos cortos. Porque realmente el programa no aceptamos sonidos muy largos. O de aceptar, acepta, pero si nosotros, por ejemplo, ponemos un sonido largo, la voz se va a escuchar muy separado el sonido. Entonces, bueno, ahora sí, después de tanto bla, 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 empezamos con el tutorial. Me voy a ir acá al... Escritorio, vista virtual, recorrer 18 de 21. And The Speech. Este equipo... Este equipo, ventana, vista, elementos, seleccionado. Descargas, vista, element, fetch, crafty, party, beta, la semana, unidadram 2 de 6. Acá está. Unidadram, vista, elemento, despecho, 1 de 4. Unidadram, vista, elemento, vista, despecho, 7 de 16. Es lo que va a pasar, damos Enter. Configurar el reconocimiento de voz. Ahí damos Escape. Despecho, minimio, edición multilina en blanco. Y listo. Ahí tenemos abierto el programa. Vamos a ver la interfaz del programa o el menú pulsando la tecla tabulador. Comandos, agrupación, leer, botón. Primero, el primer, donde que aparecemos apenas abrimos el programa, es en el cuadro de edición, donde que nosotros podemos escribir el texto. Si damos Tab, vamos al botón leer. Al dar aquí en el botón leer, todo lo que nosotros hayamos escrito o hecho, nos leerá de corrido. También podemos leer con F5, si es que no quieren desplazarse hasta este botón. Pausa, botón. Este es el botón para pausar la lectura. Leer desde el cursor, botón. Esto leer desde el cursor nunca lo entendí, la verdad. O no sé si ustedes lo entiendan. Pues, ahí déjenlo en los comentarios, lo siento. Extender, comandos, agrupación. Leer la línea anterior, botón. Este es para leer la línea anterior. Leer la línea actual, botón. Leer la línea actual. Aquí nos leerá la línea en donde estemos posicionados. Leer la línea siguiente, botón. Leer la línea siguiente. Iniciar el sistema automático de reconocimiento, ASR, botón. Esto no sé para qué es. Verbalizar contenido del portapapeles, botón. Nunca intenté ver esto. Record from microphone, agrupación. Iniciar la grabación, agrupación, botón. Bueno, aquí está lo que yo les decía de que le podemos dictar al programa. Como digo, nunca lo hice porque cuando, bueno, yo descubrí este programa lo hice gracias a un tutorial. Pero decían que el reconocible solo estaba para inglés. A menos que cuando nos sale ese mensajito de que debemos configurar el reconocimiento de voz, haya cómo cambiarle. Porque, pues, no sé. Pero aquí está para dictar el programa en donde que dice iniciar grabación. Mostrar carácter, botón. Esto tampoco sé para qué es. Internet links, botón alt y. Tampoco. Voz seleccionada, agrupación, voz, agrupación, cuadro combinado, Microsoft, Gonzalo, línea contraído. Bueno, aquí podemos seleccionar entre voces con flecha arriba o flecha abajo. También podemos hacerlo con F11 y F12. Podemos hacer con F11 y F10. Esto yo tampoco le toco nada, menos que necesite. Pero por ejemplo, aquí podemos seleccionar hacia dónde va a salir las voces y todo ese tipo, el sonido de las voces. Fuente seleccionada, agrupación. Fuente seleccionada, agrupación. Cuadro combinado Microsoft Sans Serif contraído. Tamaño de fuente agrupación. Cuadro combinado 10 contraído. Opciones agrupación. Leer la línea al pulsar Enter casilla de verificación marcado. Por defecto, esta opción viene desmarcada. Pero al nosotros marcar esta opción es como en Word. Solo que al pasar, al dar Enter para pasar a la siguiente línea, nos leerá lo que hemos escrito en la línea anterior. Al menos yo recomiendo marcar esto, pero eso ya depende de cada uno de ustedes. Mostrar seguimiento. Casilla de verificación sin marca. Volumen, agrupación. ¿Para qué es? El volumen es para subirle y bajarle el volumen a las voces. Velocidad, agrupación desconocido. Volumen. Lo siento. Velocidad, agrupación desconocido. Velocidad es para subirle y bajarle la velocidad a las voces igual. Solo agrupación desconocido. Edición multilínea en blanco. Y bueno, nuevamente llegamos al cuadrito de edición. De una vez vamos a ver el segundo menú que tiene este programa. Para ello vamos a pulsar Shift F10 o aplicaciones. Contexto menú. Listo. Aquí vamos a desplazarnos con flecha abajo. O flecha arriba. Italian submenú. Esto que dice Italian en inglés de Estados Unidos es para las voces que tengamos disponibles o instaladas en nuestra computadora. Inglés de Gran Bretaña submenú. Español de México. Español de Argentina. Español de Chile. Portugueses. Portugueses. Catalán. Germán. Francés. Re. Submux. Submux. Suedis. Submenú. Chinés. Submenú. Japanés. Submenú. J. Otros países. Submenú. Bien. Aquí todos estos son submenús. Vamos a nosotros entrar en cada... Microsoft Elena Desktop. C0 AM. Que tengamos instalado. Otros países. Insert. Insert. Leer. Copia. Pea. Borra. Select. Inglés. Inglés. Español. De México. Submenú. Bien. Vamos a hacer un diálogo pequeñito de prueba. Para que ustedes más o menos le entiendan cómo es. Por ejemplo, vamos a hacer que la voz de Dalia diga el título del diálogo, ¿va? Microsoft Dalia Online. Al estar en el español o donde la voz que ustedes quieran que hable, por ejemplo, Microsoft Dalia Online. Microsoft Dalia Online. Andar en tela aquí miren lo que pasa. Despech. Minimio. Edición. Si pulsamos flecha arriba una vez. Voy a Microsoft Dalia Online. Bien. Aquí ya nos sale esto de la voz. ¡Línea nueva! Pero vamos a seguir. Sigo de sí. Voyte micrófono blanco. Se le da blanco. Menú. Ahora. Contexto menú. Contexto. El siguiente que dice insertar etiquetas especiales. Aquí que hay. Es un submenú. Ahí lo siguiente. Nuevamente. Bueno, aquí les digo, no todos estos botones entiendo. Pero lo que sé y entiendo les voy a decir Bueno, cuando pulsamos flecha derecha el primer botón que nos sale es el botón de silencio Ahora, ¿esto para qué sirve? Si por ejemplo nosotros estamos haciendo un diálogo entre varias voces Se darán en cuenta que las voces van a sonar un poco seguidas O sea, no va a haber un silencio entre cada voz Pero si nosotros ponemos un silencio entre cada voz que hable o en medio de cada voz Se oirá un poco separado Por ejemplo, el volumen aquí es lo mismo Si por ejemplo, digamos que nosotros queremos que una voz suene un poco alta y otra un poco más baja Se puede hacer con esto Velocidad de menos 10 Velocidad igual Con el tono Y así ¿Esto para qué es? Y volvemos al botón de silencio Insertar etiquetas personalizadas Insertar etiquetas personalizadas Creo que aquí están algunos signos para unas voces de Italia No sé cómo se usan Así que, bueno Insertar palabra clave submenú Insertar palabra clave Vamos a entrar en este submenú Ejecutar archivo E Esto de ejecutar archivo creo que es para abrir un archivo, un TXTO Dependiendo de qué archivo queramos abrir Para pegarlo en el speech No estoy seguro Verbalizar archivo TXTV Esto tampoco sé para qué es Reproducir un archivo UAP o MP3R Pero aquí La opción que nos interesa es el que dice Reproducir un archivo UAP o MP3 Aquí nosotros Al entrar en esta opción Nos saldrán El típico árbol para seleccionar en dónde están O a qué carpeta queremos ir Y buscar nuestros efectos de sonido Detener la lectura de Esperar de un cerrar de SPHT No sé para qué es Marca de corte Muestra de recono Llamar rutin Muestra de frase Muestra de recono Ejecutar archivo Verbalizar Insert Leer seleccionado L Este es para leerlo seleccionado Creo que esto no nos le conado Voces TTS Leer desde aquí L Cortarte Copiar Tear Borrar Seleccionar Todo ese Ahora sí Vamos a hacer un pequeño diálogo Inglés de Estados Unidos Inglés de Gran Bretaña Español de México Submenú E Microsoft Dalia Online M Por ejemplo vamos a hacer que esta voz Lea el título del Despech Minimio Edición multilínea en blanco Por ejemplo Vamos a Voces Microsoft Dalia Online Aquí ustedes ven que esta Voces Microsoft Dalia Online Nivel de puntuación alguna Nivel de puntuación la mayoría Nivel de puntuación toda Nivel de puntuación Ni nivel de puntuación alguna Bien El signo de número Voces en blanco Aquí Ander flecha abajo Vamos a ver que también queda una línea En blanco Por ejemplo vamos a poner Miren aquí si pulsamos Aquí siempre les recomiendo pulsar la tecla fin Después de cada texto que acaben de escribir Para que se vaya al final del texto Y poder dar enter Y se vaya a la línea siguiente Diálogo de prueba En blanco Aquí voy a tratar Bueno va a ser un diálogo algo incoherente creo Pero si no Bueno Por ejemplo aquí vamos a poner Que hable otra voz Contexto menú Y aquí les voy a enseñar Lo de los silencios Ingles de grab Español de México Submenú Español de Argentina Microsoft Elena Online M Por ejemplo vamos a hacer Que esta voz hable Despech Mi signo de en blanco Signo de número Voces Microsoft Elena Online Bien Aquí está la voz En blanco Pulsamos flecha abajo Y podemos escribir aquí En esta línea en blanco El texto H O El Hola Es A M I G O Amigo Espacio B U E Es bueno Espacio D I A S En blanco Miren Hola amigo Buenos días En blanco Ahora Aquí vamos a pulsar F5 Para leer Todo lo que hemos escrito Y van a anotar Que la voz De Dalia De Dalia Y esta otra Y esta otra Que empezó a hablar Lo van a escuchar Un poco Seguidas A ver Diálogo de prueba Hola amigo Buenos días En blanco Entonces A esto Y va lo del silencio Si nosotros Por ejemplo Le ponemos un silencio En mitad de estas dos voces Se van a escuchar Un poquito Separadas En blanco Hola amigo Buenos días En blanco Miren Vamos a poner Por ejemplo acá Otra vez Está en inglés Español Español Microtop Elena Microtop Tomatón Line Despech Minimio Edición Multilínea En blanco E O D O Top B I E N N E B Espacio Espacio I N Bien Espacio Abrir Interrogación Y Espacio E Con acento Su Cerrar Interrogación Blanco Todo bien Y tú Entonces Aquí No siempre Nos va a leer Las voces Como Con signos De interrogación Por ejemplo Vieron que aquí Se lo dijo Todo bien Y tú A pesar de que Puse signos Y así En blanco Miren Contexto Menú Por ejemplo Está en inglés Español Español Dear Español Microtop Elena Online M Aquí Vamos a poner Despech En blanco Espacio 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 W W W A E G O Algo Espacio T A Es D A Cansada Es E O Pero Espac B U E En O Bueno Punto Espacio Abrir Interrogación E E Espac A R E C E T I G V O E Ban P O O Espacio R R U En Un Es C A F C C Con acento Café Cerrar En blanco Yo he estado bien, algo cansada, pero bueno. Te parece si vamos por un café? En blanco Yo he estado libre, eh? Estad bien alcanzar, eh? Parecí, 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 espablir, eh, eh? Espa Espacio, eh? Parecí, vamos por un café? En blanco Bien. Por ejemplo, aquí vamos a poner un sonido. Sube a mi auto. Por ejemplo, vamos a poner un sonido. ¿Qué tal? ¿En inglés insertar palabra clave? ¿Para la clave? ¿Verdad? 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 Damos shift up dos veces. ¿Verdad? ¿Verdad? En este caso ya tengo seleccionada la carpeta de sonidos. O sea, ya tengo directo. Pero si ustedes van a irse cuando vengan reproduciendo un archivo Huawei MP3 van a dar shift up tres veces para irse al típico árbol y buscar la carpeta. En este caso, por ejemplo, vamos a poner... Bien, aquí está el sonido que nosotros pusimos. Si queremos escucharlo a través del mismo speech, nos vamos cinco veces con la tecla tabulador. Leer la línea actual, pulsamos espacio. Obviamente tenemos que posicionarnos en la línea en donde está el sonido. Pulsado. Y miren, aquí está el sonido. Nosotros estamos en la línea donde está el sonido. Si pulsamos flecha abajo, automáticamente al poner el sonido, al dar Enter, va a estar el sonido y nos va a dejar una línea en blanco. Aquí, por ejemplo, vamos a poner otro sonido. Vamos a ver. Vamos a poner ahora el auto. Vamos a poner el sonido igual. Con pausa, es leer la línea actual. Sicionamos en la línea donde está el sonido. Pulsado. Bien. Ahora, leer coma pausa, leer edición en blanco. Aquí, lo siguiente, por ejemplo, es... Vamos a hacer que esta misma voz diga, por ejemplo... O la voz de Dalia. A ver, déjeme pensar aquí qué le hacemos rapidito. A ver, pongamos un sonidito. Para que quede como que más realista, va. OpenSono 5.0.mp3 sin seleccionar uno de 500. Efecto de sonido. Reja de car... Efecto de sonido de gente con... Efecto de sonido de un micro. Efecto de sonido interior de coche. Pongamos de este. Despech. Minimio. Edición multi. En blanco. Dignos de número play C. User Jesús. En blanco. Entonces, en blanco. Por ejemplo, vamos a hacer que la voz de Dalia diga. Contexto de menú. Está en inglés, en inglés, español, de Microsoft, Dalia, online. Despech. Minimio. Edit. L-E-G-A-N. Llegan. L-A-U-N. Un. Espa. R-E-S-E-A-U-R-A-N-E-E. En blanco. A ver. Llegan a un restaurante. Ejemplo, déjenme ver. Contexto de menú. Estar en inglés. Insertar. Insertar palabra clave. Submeteja. Reproducir un archivo. Reproducir un archivo. M-P-3-R. Suene, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer como si sonara ya. La puerta del restaurante, ¿va? Para que el tutorial no se haga muy extensión. Insertar etiquetas. Insertar. Reproducir. No me acuerdo cuál era la puerta del. Vista elementos. Vista 0. 2. 2. 3. 2. 4. 2. 4. 2. 5. A ver. 2. 10. Open. 2. 10. 2. 2. 2. 2. 2. 2. Ustedes se darán en cuenta que ya está el sonido de la puerta. Ahora, para terminar el tutorial voy a poner un último sonido y ahora voy a enseñarles rápidamente lo que sería subirle y bajarle la tonelidad a esto de las voces. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a hacer que la misma voz de Tomás, creo que se llama esta voz de Argentina, déjeme ver. Bien, que esta voz de Tomás hable como el mesero por ejemplo. Vamos a poner aquí enter. Pero, vamos a subirle, no, vamos a bajarle de tono un poco. Continuamos en lo que dice insertar etiquetas especiales. El tono hay de menos 10 a 10. Entonces, aquí vamos a darle enter y miren qué es lo que hay. ¿Qué es lo que está? El cero está entre a dos comillas. Entonces, aquí vamos por ejemplo a poner un tono a bloqueo numérico activado. Menos 3. Ahora, nos vamos al final de esta línea. Aquí está un mayor que. Después de esto va el texto que vamos a escribir con esa tonalidad, o sea, con la voz y todo. Lo siento si mi ortografía no es correcta, ¿eh? Buenos días. ¿Les sirvo algo de comer o beber? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer que la misma voz de Tomás ahorita normalmente sin subirle la tonalidad. En las líneas siguiente diga, por ejemplo. Y ahí está la misma voz con la subida, perdón, bajada la tonalidad y con la respuesta con su tonalidad. No, por favor. Ahora, vamos a guardar este texto. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a pulsar la tecla Alt una vez y flecha arriba está donde que dice guardar web mp3 uo como. ¿Cómo? ¿Cómo? Aquí damos Enter. Guardar el art. Vista elementos de vista. Nombre voto cero punto mp3. Árbol de este equipo contraído 2 de 3 nivel 1. A ver, vamos a... Vamos a guardarlo aquí en el escritorio. qué formato va a estar guardado esto mp3 y voz mp3 lo dejamos así guardar el archivo de audio como diálogo a guardar botón algo que damos entre en guardar después 15% convirtiendo después 25% convirtiendo a va a cortar botón y esperamos con la tecla insert o bloc mayús más la letra t vemos el porcentaje ya está comprimido bien ahora sí ya está convertido vamos a cerrar el speech con el texto ha cambiado desde al salir a aceptar botón vamos en aceptar configurar el reconocimiento de voz de este es verdad escritorio lista prueba para tutorial 22 de 22 prueba para seleccionado aquí damos 0 0 una prueba para tutorial punto mp3 1 de 1 al entrar en esta carpeta hay un mp3 damos enter y mira diálogo de prueba hola amigo buenos días todo bien y tú yo he estado bien algo cansada pero bueno te parece si vamos por un café sube a mi auto ol А 2 y Miren, ahí ustedes pueden matarte Entre la voz y el sonido Llegan a un restaurante Miren Ahí entran Miren, este efecto no es muy largo Buenos días ¿Les sirvo algo de comer o beber? Sí, por favor, yo quiero una cerveza, gracias Reproductor multimedia VLT Y ya termina lo que sería el diálogo Prueba para el tutorial Bueno, pues queridos amigos Este sería todo el tutorial Esperar primeramente que me entiendan Que es lo que se quiere Pues cualquier duda No olviden dejarla en los comentarios Lo siento No olviden dejarla en los comentarios Nuevamente agradecer Como dije a todos los integrantes De este canal Por darme la oportunidad De participar Y traer también De mi parte contenido Hacia ustedes Desde el próximo tutorial El link del speech Lo estaremos dejando en la descripción Junto con los sonidos Cuídense chicos Y se les quiera ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!